hoy está subiendo, es un día que los pongo para que se mojen ahora es cuando tienen que mojar ahora ya los he metido aquí los he metido ya están mojaditos, no mucho, pero bien los he quitado ya porque es que la comida se le moja a ver, tiene aquí la comida ahí está, están mojaditos ahí, ahí cómo me gusta a mí, mojado mojadito, 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 mojadito mojadito, mojadito, mojadito mira, mira qué guapo es mira qué guapo es mira, mira mira, mira, mira mira, mira que mítico mira cómo se mojadito mítico, muy bonito normal normal, como tiene que ser, verdad, y, 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 mira, como le salen los colores, y eso de que, señores, por que será, no os preguntáis el por qué, de ese color, tan rojizo, no os preguntáis, ya está, ya está, ya está, ya está, no te pongas nervioso, no te pongas nervioso, no te pongas nervioso, no te pongas nervioso, que te veas la carita, no os preguntéis el por qué, pues de todo un año, sus vitaminas, su desparasitamiento, su comida natural, el mantenimiento, y, y la mixtura, y los cambios, siempre igual, en octubre los meto en jaula, todo está durmiendo, mira, está cayendo agua aquí, lo que tengo que poner aquí más para adentro, porque si no, ahí está, mira, mira el agua, mira, está durmiendo, mira, ahí, esto es bueno, para el campo y para todo, ah, que bueno, ahí está, ahí está, como os digo, un buen mantenimiento, todo el verano, un perezo bien, que ahí lo tenéis, con la pluma todo aceptada, no hay un pájaro que tenga la pluma levantada, pongo mis vídeos, mira, 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 está cayendo, mira lo que está cayendo, así que llueve, que llueve, que llueve, que bueno, ahí está, mi habitación, porque es que estoy ya, mira, ¿sabe cómo estoy? Estoy calado, estoy calado, y nada, deciros eso, que en mis pájaros, todo un año, que ustedes lo sabéis, no hace falta que yo digan, que yo, me he llevado todo el año poniendo vídeos, mis pájaros en sus terrenos sin tierra, y es lo que he dicho siempre, ¿no?, que un pájaro, cuando quiera tierra, lo saco del terrero, y lo pongo a la tierra, que se revuelgue todo el tiempo que quiera, una hora, dos horas, y luego a su terrero limpio, que dicen que no se le mueren, con la tierra, y será, pero a mí no me ha ido bien, y como no me ha ido bien, pues lo hago como lo hago, y ahí cambio y paro, llevo tres o cuatro años, metido en el grupo, en YouTube, y, y si ustedes habré observado, que siempre tengo los mismos pájaros, ¿eh?, tiene sus nombres, lo conocéis de punta a rabo, no engaño a nadie, mis pájaros están ahí, se tendrán que morir algunos, claro que sí, normal, son muy delicados, pero ahí están, tengo pájaros, quedan una de cal, y una de arena, ahí están, ¿vale?, no digo más nada, porque es lo que hay, venga señores, hoy he puesto otro vídeo, de mis pájaros, que ya queda muy poco, y, y espero que podamos cazarla, perdí reclamo, y, el que esté fuera de su comunidad, como ese, como no se pueda cazar, pues fíjate, yo tengo el coto fuera de mi comunidad, está a 20 kilómetros de aquí, nada más, pero está claro, en otro, en otro municipio, y, espero que, vamos a ver, y no me conformaré, con mis pajaritos, y mi, y ya está, bueno señores, deciros, que estoy aquí, en mi habitación, esperando que escampe, porque está durviendo, y, y nada más, hasta luego Lucas, y nada más, 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 y nada más,